Este viernes se inició el periodo de inscripción para participar en la Escuela de Formación de Liderezas que ejecuta el Ministerio y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Para poder participar en esta iniciativa hay que ingresar a la página web institucional, llenar la ficha y completar una carta compromiso, la que posteriormente debe ser entregada presencialmente en las oficinas del CERNAMEG en Coyhaique. La CERNAMEG de la Mujer y Equidad de Género, Magali Pardo Jaramillo, relevó la importancia de esta política pública orientada a la participación y el empoderamiento de las dirigentes de los más diversos ámbitos. Uno de los ejes importantes de la agenda de mujer del gobierno del presidente Piñera es la inserción, es la oportunidad de darle a las mujeres ejercer altos cargos públicos y privados. Y por eso hoy día queremos invitar a las mujeres a participar y a inscribirse en esta Escuela de Líderes Mujeres donde se les entregarán herramientas y se les potenciarán sus habilidades para que puedan participar en organizaciones sociales y del ámbito político. Hoy día en Chile hemos avanzado, pero existen todavía importantes brechas en un alto porcentaje. Por ejemplo, tenemos el 84% de los alcaldes que son hombres. ¿Y por qué la mujer no puede desempeñar esta función, este rol que es tan importante en las comunas? Por su parte, la directora regional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Carla Arriagada Malagueño, indicó que la escuela de formación aborda diversas temáticas y principalmente refuerza la convicción de las mujeres para participar en procesos donde puedan poner en valor su liderazgo. Tienen como objetivo poder entregar herramientas de capacitación, de formación a mujeres que se interesen en participar y en ejercer liderazgo en diferentes organizaciones, ya sean políticas, organizaciones sociales, en el fondo que quieran y tengan la intención de ejercer este liderazgo. Está orientado a mujeres entre los 16 y los 80 años que participen o sean dirigentes, ya. Lo importante es que en la ficha, que se las voy a mostrar en unos minutos, hay una declaración dentro de la ficha, una autodeclaración de que ellas son participantes o son dirigentes de algún tipo de organización. Como dijo la Ceremi, social o organizaciones del mundo político, ya. Bueno, las inscripciones están abiertas hasta el 12 de octubre, a las 13 horas, y como mencionó también la Ceremi, tienen que traer la ficha de inscripción. La ficha de inscripción al final tiene una carta de compromiso, donde ellas se comprometen a participar de la escuela, donde ellas además se comprometen con el ejercer este liderazgo. En el sitio web www.minmujer.cl están las bases para poder sumarse a esta escuela y así ser parte de esta propuesta, que tiene como objetivo relevar el liderazgo de las mujeres y posibilitar que ellas puedan ampliar su radio de acción en nuevos espacios de participación y de representación democrática.